Comencemos por la alineación, Mario. ¿Qué te parece lo que nos comentó César Caballero? La repasamos a Cebedo, con Reyes Angulo, Araujo Aguirre, Medio Campo, Romo Luis Chávez Córdoba, Henry como eje de ataque, Lainez por un lado, Orbelino Pizarro por el otro. ¿Qué te gusta o qué no te gusta? Todo, todo me gusta. Me gusta que vaya Cebedo, tanto Reón, está con la raza. Los dos centrales, Reyes Angulo, garantía, es decir, tienen futuro. Araujo es un gran jugador, un día lo mencionamos, del Galaxy. Te gusta mucho, es el que va mucho al ataque, ¿te acuerdas? Ese te gusta. A mí Eric Aguirre me gusta mucho, se me hace un jugador muy maleable. Te diría que me gusta más a mí Eric Aguirre. Maleable, es decir, puede jugar de volante defensivo, de volante derecho, de lateral, etc. Me gusta Eric Aguirre, su velocidad y su potencia. Diego Lainez tiene que jugar en la zona que te digo y que te pido. Henry Martín. ¿Cuál es esa zona? Para la gente que no nos haya visto en la primera emisión. Tienes toda la razón. Henry Martín no debe de jugar como extremo abierto, tiene que jugar... Lainez. Lainez tiene que jugar exactamente al área, casi pegado centro-derecha al delantero. Tiene que poblar toda esa zona, ser un creativo, delantero creativo. Extremo, extremo abierto. Antuna, él es un extremo creativo. Exactamente. Entonces, Lainez tiene que estar pisando linderos del área. Es correcto. De su lado, no tan abierto. Hay linderos del área para buscar un regate y que de ahí ya tenga... Para que busque su funcionamiento ideal, que me gusta mucho lo que dijo César, que le gusta al entrenador. Estos partidos son oro molido para él. Al margen del resultado, simplemente ve funcionamiento, ve alternativas de cambios, en qué momento puede meterlo, quitarlo. Oro molido para el entrenador. Háblame de la distribución de los mediocampistas. Luis Chávez, muy buen perfil zurdo. Luis Romo, el más dúctil de todos. Este sí te juega cuatro o cinco posiciones y todas en un buen nivel. Lo he visto más bien jugar por el centro, en ese 4-3-3 como el centrocampista, el eje. ¿Cómo crees que se acomoden Romo, Chávez, Córdoba? Sí. Yo creo que Romo, después de Edson, seguiría él. Romo, ¿de acuerdo? Es decir, no hay siempre el jugador ideal, no existe. Siempre le encuentras un pero. Romo, si tuviera la velocidad y la potencia, sería un ideal volante defensivo. Altura, se mete bien a los centrales, cabecea bien, pasa bien, tiene un tiro de media distancia. O sea, Chávez, a un lado de él por la izquierda, tiene panorama para llegar, tiro de media distancia. Yo lo metería al centro y pegado a la izquierda, Luis Chávez. Y de volante creativo, por supuesto, Córdoba. Inclusive Luis Chávez, por carril interior, derecho, tratando de acercarse y buscando su perfil con la izquierda, ¿no? Me gusta, las dos. Muy bien, lo puede hacer. Ese medio campo, entonces, Córdoba, Chávez, Romo, te da para varias alternativas, ¿no? Sí, y aparte que pueden jugar en línea, los tres pueden jugar un volante defensivo, dos abiertos, pueden jugar al revés, como una escuadra, es decir, son jugadores que saben manejar la distribución de los volantes, como tú bien mencionas. Algo muy importante, y aquí ya viéndonos a lo que ha enfrentado México, que le fue muy mal en el partido contra Uruguay, se va goleado, que no le fue bien en el partido contra Ecuador, no es capaz de anotar un gol, de hecho, Ecuador los perdona en dos ocasiones con Romario Ibarra. Yo entiendo que sería una prueba más atractiva para la selección mexicana, a lo mejor un amistoso, este juego es oficial, pero a lo mejor un amistoso contra una selección mundialista. Yo lo entiendo muy bien, y sé que Surinam es la selección número 141 en la clasificación mundial de FIFA, y Jamaica es la 64, y que de repente ese tipo de partidos de la CONCACAF, ni modo, aquí nos tocó vivir, pues hasta como que parece que estorban o se ven con fastidio. Bueno, si México es tan superior a este tipo de selecciones, lo tiene que demostrar en casa, de visita, en amistosos y en oficiales. Esa seriedad con que se tiene que enfrentar el partido tiene que aparecer siempre, porque México no viene de una buena eliminatoria, no viene de dos buenos partidos amistosos, y espero ver esa seriedad en cada jugador mexicano que inicie, que entre de cambio y desde luego del cuerpo técnico. La vas a ver, la vas a ver a seriedad, para esos son esos partidos, te digo y te repito, oro molido no es lo ideal, aquí nos tocó vivir, pero la oportunidad de que este hombre vea a estos jugadores que le pueden dar varias alternativas. Correcto. Este grupo originalmente estaba integrado por 36 futbolistas, de esos 36, una buena parte, poco menos de la mitad, regresó a sus clubes, prioritariamente los europeos, y puedo entender, viendo esa lista, que son los que tienen más seguro el boleto al mundial. Los que siguen en esta concentración son los que están en la frontera, algunos más cerca, otros más lejos de ir a la Copa del Mundo. ¿Qué les dirías a esos jugadores para motivarlos, para hacerles entender su condición y para que aprovechen estos minutos? Hay que decirles algo, lo entienden. Es algo muy importante lo que acabas de mencionar, pero tú como jugador, por eso te digo que hay veces, hay veces que es importante ser jugador, tú como jugador ya sabes, percibes, cuando un entrenador es listo o no es listo, creativo o no es creativo, lo sabes, y aparte sientes, cuando estás adentro, estás afuera, ellos saben perfectamente, que los 10 minutos que les van a dar lo tienen que aprovechar, para acercarse más, a ser elegibles, ellos lo saben. Sí, creo que está muy claro, ¿no? Cuando vienes jugando regularmente, cuando tienes, no tienes minutos, pues eso te acerca a la lista. Es correcto. O te aleja, si no los has tenido, y algunos de ellos, no han tenido tantos minutos, estas son las oportunidades que hay que aprovechar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!